Muchas gracias, presidente. Digamos, la altura de su pensamiento intelectual a la hora de tratar esta cuestión, pero creo que tienen que tener algo muy en cuenta, y es que la memoria democrática no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, es una cuestión básica para que los derechos humanos existan y para que podamos tener una democracia. Si me dejan terminar, necesitamos reconocer que somos un pueblo maduro, una sociedad madura que pueda hablar de su pasado. Exacto, habéis estado sagazes, sabía, perfecto. Necesitamos, necesitamos, necesitamos un partido conservador, lo que significan ustedes que entienda la democracia y que nos permita avanzar como pueblo. Son ustedes una rémora, por favor, déjenos avanzar ya. Gracias.